Este es el enchilado, ese es el ajo, el ajo, salmojo y alataya, todo es alataya, nada más que puede ser alato de ajo natural o enchinado, pero todo es alataya. Sí, pero según dicen que se dice alataya porque es alataya, porque según el patrón, para el patrón alataya es porque el aderezo, o sea, se le unta con la cuchara, pues se le talla, vaya, el patrón. Ah, se le talla, ah, ok. Yo usé otra versión que dice que alataya es alataya porque es alataya de tu hambre, que llegas y coges tu pescado a tu medina. Sí, hay muchas. Bueno, hay muchas versiones. Hay muchas versiones, pero la de aquí, a la talla porque mire, así se talla. Este es el ajo, este es el enchilado. Nos están haciendo mitad al mojo, mitad adobado. ¿Y este chile no pica? No, no, no. Me gusta probarlo nada más que está un poquito saladito porque al pescado, como ven, no le podemos... No, 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 no. Es como chile guajillo. Pues mire, la señora se encarga de prepararlo. Sí, ya nosotros vamos trayendo como, vamos ocupando la mesa. Vamos trayéndolo. Ajá. Ya nada más nosotros nos encargamos de prepararlo, de untarlo. Y de aquí se va la parrilla. De aquí se va la parrilla. Qué delicioso. Gracias, papá. Oiga, dice que ya cuando está le ponen un poquito de mantequilla. Pero al de nosotros le pueden no poner nada de mantequilla. Ah, claro que sí. Sin mantequilla este, por favor. A los dos nada de mantequilla. Yo lo vendo, señorita. Sí. ¿Qué ordenaron ya para empezar? Sopes, sopecitos, sopicadas aquí en Acapulco. Sopecitos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Mmm, es queso fresco. Y una sopecita. ¿Y qué salsas ponen? A ver. Salsa verde. De tomatillo. De chile de árbol. De todas las salsas verdes. ¡Qué rico! Sí. Y una jarra de conga. Mmm. Y la laguna. Aquí ya nos llegó el pescado. Está adobado. Está adobado. La mitad adobado y la mitad al mojo. A ver el caldo. Caldito de camarón. Caldo de camarón. Pelado. Pero cero. Un guacamole con totopos. Los sopes que ya desaparecieron. Esta salsa está muy picante. Mira. Es de chile de árbol frito. Qué rico. Para un sope. Estilo Fernanda. Sope. Frijoles. Salsa verde. Y unas gotitas. De salsa. De chile de árbol. Y ya. Súper rico. Después. Lo acompañamos con un totopo y con guacamole. Y con quesito fresco. Y esto es para empezar nada más. A ver. Mmm. 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 Mmm.